el mundo que nos rodea está lleno de información y para lograr encontrarla y utilizarla de manera efectiva presentamos el geo portal de la ida pero que es un geo portal es tu puerta de entrada a la información geográfica acá vas a poder encontrar y acceder en línea a datos mapas y servicios relacionados con la geografía del fin del mundo agrupados en un solo lugar contar con un geo portal es esencial para el uso efectivo de los sistemas de información geográfica es el corazón de una infraestructura de datos espaciales conectando a proveedores y consumidores de la información geoespacial al reunir la información geográfica de diferentes fuentes en un solo lugar el geo portal evita esfuerzos duplicados inconsistencias demoras y confusiones esta herramienta web está transformando la forma en que accedemos y utilizamos la información ya que ofrece acceso directo a datos en múltiples formatos metadatos completos herramientas de visualización en línea y la posibilidad de contribuir con tus propios datos conoce el alcance del geo portal explorando los datos de la provincia haciendo tus propios mapas y descargando información de interés para más información visitar nuestro sitio web o contáctanos por mail a idetdf arroba tierra del fuego punto go punto ar geoportal de la provincia tu puerta de entrada al mundo geoespacial infraestructura de datos espaciales de la provincia conectando territorio construyendo futuro somos ciudadanos del fin del mundo